Pasemos a ver lo sucedido en Valparaíso, porque el Caturro ganó y vuelve a la pelea, se acerca dos puntos de Cobreloa. Iniciaba ganando el partido a los 12 con un tanto de Lionel Altamirano, después de este tiro esquina de Francisco Castro. El travesaño y Altamirano que anotaba. No era fácil porque Miguel Ramírez tenía cuatro bajas para este partido. Una al centro delantero, lo reemplazó Lanaro y anota este gol el tanque Gustavo Lanaro. El 2 a 0 a los 33 minutos. No tenía a hacer eso, Medel, Francisco Alarcón y Enzo Gutiérrez el goleador. Cuatro bajas titularísimas en el decano. Igualmente se las arregló para vencer a Santiago Mourning, que tendría uno menos, porque Cristóbal Cáceres va muy feo. La gente lo gritó incluso. Todos pensaron que era para Roja la primera y ¿sabes qué? Me parece que sí. Roja nomás para Cáceres. Juego brusco grave y a las duchas. Segundo tiempo. Vemos que en el 54 viene la reacción de los microduceros. Buena jugada del Chico Palma por el sector derecho. Millares que le da el pase al buncho Oscar Ortega. Y es el 1 a 2 a los 54 minutos. Se ilusionaba el conjunto bohemio porque estaba también peleando por un puesto para ingresar a la liguilla. Pero 72 y nuevamente Gustavo Lanaro volvió a anotar y volvió con todo el número 9. Ex Valdivia, Coquimbo, San Felipe. Y habló además. Habló el goleador y lo pasamos a escuchar a continuación. Contento, contento porque lo necesitamos y lo trabajamos también. Entonces creo que es merecido y por suerte nos vamos con un triunfo a casa. Como delantero te hace bien, te hace bien meter goles. Así que contento, contento por Lido también. Esperemos que se recupere Enzo rápidamente y ya el próximo partido podemos contar con todos.